Gracias. 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 ¡Sube! 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 ¡Suscríbete! 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 Marca jugada. ¡Saca el balón! ¡Salimos! ¡Vamos! 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 ¡Alguien! ¡Adriki reinga, adri! ¡Licio! ¡Atento! ¡Arriba! ¡Sácame el balón! ¡Arriba! ¡Perfecto! ¡Fuera Aguila! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arnaud, pareja detrás! ¡Grande Rubén, grande Rubén, grande! ¡Grande Rubén, grande Rubén! ¡Chao, pues el 3 del 9! ¡Arnaud, chau! ¡Chao, pues el 3 del 9! ¡Chao, pues el 3 del 9! ¡F! ¡Venga, pucha, pucha! ¡Vamos, vamos, para! ¡No, pucha, pucha! ¡A ver, cara! ¡Ven! 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 ¡Habla con Pau! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Va! ¡Falta Pau! ¡Escarra Pau! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Adkins! ¡Vos al lado! ¡Adi! ¡Adi! ¡Bien! ¡Adi! ¡Gana! ¡Adi! ¡Desde! ¡Puede ser también! ¡Deja, deja, deja! ¡Cris! ¡Deja! ¡Oye! ¡Tuidado! ¡Cuidado! ¡Ricky, Ricky! ¡En el saque más juntos, Adri! ¡Ànimo! ¡Ànimo! ¡Adri! ¡Más juntos, Ricky! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Aponero solo! ¡Gira, gira! ¡Arriba! ¡Arriba solo! ¡No te ates! ¡Gansa! ¡Ábrica! ¡Solo! ¡Solo! ¡Andrés! ¡No flotemos! ¡Arc! ¡Arc! ¡Vaiguen llarg, fiquet dins! ¡Gerard! ¡En tres torta! ¡En tres torta! ¡Solo! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Va, va, va! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien!